El tiroteo en una escuela de la ciudad de Kazán es uno de los más graves de los últimos años en Rusia. Las autoridades han confirmado la muerte de cuatro niños y tres niñas, además de un profesor y otro empleado de la escuela. Otras 21 personas resultaron heridas. El tirador, un exalumno de 19 años, tenía licencia para llevar un arma. El presidente Vladimir Putin ya ha prometido revisar la legislación. Solotov, el director de la Guardia Nacional de Rusia, ha recibido instrucciones de modificar las normas sobre los tipos de armas que pueden circular entre la población civil, ha anunciado el portavoz del Kremlin. Los ataques a escuelas son poco frecuentes en Rusia. Se ha reforzado la seguridad en todos los centros de Kazán, una ciudad a 700 kilómetros al este de Moscú. Durante el tiroteo, algunos alumnos pudieron escapar, como la hermana de Salabat. El joven cuenta que ella envió un mensaje a su madre, diciéndole que alguien estaba disparando en la escuela y que tenía miedo. Me dirigí rápidamente a la escuela. Cuando llegué, la policía, las ambulancias y los bomberos ya estaban allí. Poco a poco empezaron a sacar a los niños del colegio. Estábamos en contacto con mi hermana, que nos decía que tenía miedo. El tirador no llegó a su aula, no tuvo tiempo. Mi familia ha tenido suerte. El presidente de Rusia ha dado el pésame a las familias de las víctimas y promete recompensarlas con unos 13.500 dólares. Las clases han sido canceladas en toda la ciudad y este miércoles se celebrará un día de luto oficial.